A nuestro parecer se trata de un incidente que no debería haberse producido. Sea cual sea la razón o la justificación que ha dado el ICD, no nos parece suficiente para impedir que un muchacho que quiere correr y participar lo haga. En este sentido, creo que al ICD hay que achacarle una falta de tacto a la hora de conducir el asunto y sobre todo de no haber sabido encontrar, y estoy haciéndome eco de las explicaciones que han dado, de no haber sabido encontrar un punto de encuentro con la familia o los acompañantes para que el incidente no se hubiese producido. Es algo, la verdad, lamentable.